Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lacunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Santos se prepara para recibir al Pachuca de Almada. El próximo partido de Santos-Laguna ha adquirido un interés inusitado debido a la visita que hará el equipo del Pachuca al Estadio Corona, bajo el mando del que apenas el torneo pasado fue la estratega de los Albiverdes, Guillermo Almada, con quien tuvo el despliegue de un fútbol bastante atractivo al que solo le faltó culminar con un título. En el campamento Albiverde se le recuerda con gratitud a Guillermo Almada, pero nada más. Ahora el enfoque de los preparativos que se hacen en el TSM es hacia la victoria, consolidar el trabajo que se está haciendo bajo el mando de Eduardo Fentanes y mantener la línea de ascenso. Al respecto, el defensa lateral Ronaldo Prieto comentó sobre enfrentar al director técnico uruguayo si representa una ventaja conocer su sistema, su idea futbolística. Sí, conocemos cómo trabaja el profe Guillermo y estamos convencidos que será un partido de alta intensidad, para eso nos preparamos para luchar de tú a tú y sacar el mejor resultado. No duda en que será un partido atractivo donde todos saldrán a dar mejor, como una final que deben ganar. El profe es muy querido porque dio buenos resultados, pero es un juego más, aseguró el veracruzano.